Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? Soy Néstor y estamos aquí en Diablo 3 y vamos a ver otro ratillo Eso significa que está grabando No, ¿qué cosas dices? Mira el mensaje Como podéis ver estos cabrones han sido la mensaje Espérate, espérate, espérate que les diga este Ok A ver qué me dicen Vamos a intentar llegar al nivel 70, chan, hostias Y luego seguiremos, ¡hasta la muerte! Espérate que le pregunte qué nivel es Ok A este para que no tenga todavía puntos, parado Madre mía, qué manía que le tengo yo al ponerle al L es la H Y se la pongo Y... Es nivel 10 Es nivel 10 Pues que se meta, entonces tendría que crear él y le roseamos un poquillo ¿Qué hacemos? ¿Se mete con nosotros o no? Sí Vale, pues salimos y nos metemos con el TPC Sí Y le voy a decir que tenga el TS Ok Tenemos a uno del clan gente que resulta que también se ha hecho un personaje condicional Así que vamos a hacer lo posible por juntarnos y jugar todos juntos En incondicional la partida se ajusta al nivel de quien la cría Y aquí no te la puedes jugar a morir Así que vamos a crear el nivel del que menos nivel tiene En este caso es nivel 10 Y la partida irá subiendo de nivel con él Voy a poner la IP Ya me ha invitado ¿Ya te ha invitado? En mitad Sí, ahora te invito yo Voy hacia Bueno, lo que te he preguntado que al final no te he hecho caso Que no me spoileas nada, pero dime qué tal No, es muy buena, me gustó muchísimo Tanto como es la historia como como está desarrollada Lo único que se ajusta a lo que te decían algunas de las críticas No ves nada nuevo Está muy bien hecha, pero no ves nada nuevo Es inacabado No, es que quién es ¿Quién está poniendo a Nisbana? Eh, Darío ¿Te metes Darío? ¿Has ido todo el ratico? ¿Dario? ¿Dario? Buenas Buenas Darío ¿Qué pasa por aquí? ¿Por qué esto me escribe lo que te sale de los copones? ¿Qué vais a hacer? Eh, incondicional Joder Nos liaste chatos Pues en eso estamos O sea que tú con cuál la compararías? ¿Con la primera trilogía o con la segunda? No spoileáis nada No, no, con las primeras películas Incluso te diría que podría estar al nivel del Imperio Contra Ataca Eh, lo que estás diciendo es muy grande, eh Es que está muy bien hecha Eh, el Imperio Contra Ataca es para mí la mejor película de... Oye, gracias por esperar, eh Joder Para todo el mundo es la primera O sea, es la mejor Tiene... Escenas Alex, nivel 54 Sí, seguí un poquito después Un poquito, hijo puta Ah, yo creía que te quedaste en 40 Y los huevos Escucha, dile a Barraca que entre en la falla Que vaya pidiendo experiencia Espérate que le he dicho que entre en el test Que ya Barraca como le diga tres cosas que tenga que hacer Escúchame, que nos van a reventar aquí ¿Qué dices esto? Que es una falla de nivel 54 Que no, que es una falla de nivel 11 Que le ha creado Barraca Le ha creado el chiquitín Ah, vale Le hemos creado con él Y por él Nos van a reventar aquí Churri He escuchado un goblin User joined your channel Hola, hola Barraca Me dice no, no sabe No, está metido, ¿eh? Es él Él es él Él es él Él es él Gol, muerto de demasiado rápido Claro, estamos en una fallica Bueno, de momento Darío va ganándonos 1-0, ¿eh? ¿Por qué? Porque la muerto una vez y los otros 0 Hola Ahora te voy a ir más, barraca Que entres en la falla, que estamos dentro de la falla ya Espérate que estamos... Estoy configurando el... Tengo pozo de experiencia, ¿eh? Vale, si no lo pilléis, que no está barraca Guay, guay, guay Guay, guay Corre, corre Que así lo pillamos contigo Puto Darío Vale, ya está Hostia, tío, que nos va a reventar, tío Que va, que está a tu nivel Está a tu nivel, ¿eh? Ya hemos puesto a tu nivel para rusearte a ti y que no mueras Lo que tienes que hacer es, si tienes algún rubí, ponértelo en un casco con hueco en cuanto te caiga dentro de un par de niveles Es que, ¿has visto lo que llevo equipado? No he visto nada de nada ¿Has visto lo que llevo equipado? Eh, no, no te he inspeccionado Caín Que va a estar Es que me cayó Uy, y un arma de 700 de EPS Y de fabricación, todo Vale Vale Escucha, se da un pelín el ratón, ¿no? Bueno, bájale el volumen y ya está Es cabrera No hay barraca Digo, eso, barra Creo que soy yo Pero que no pasa nada Que en el TS te podemos bajar el volumen y ya está Es que tengo el ratón al lado del micro Porque es un micro de estos que está justo detrás del ordenador Y tengo el ratón al lado Hostia, me habéis sacado una maza, tío Ah, tú trinca todo lo que puedas Ahora te tiene que empezar a caer equipo, bueno Ups, creo que me he pasado He bajado 25 decibelios y ahora no oigo ni mierdas Seguís sin tener Nemesis, ¿no? Sí, no Eso no ha caído ¿Doblín? Sí Sí, primo ¿Cuándo sacan el...? El 30 de diciembre se acaba la season y en principio meten el parche Hostia, el 30 Estamos a... A 20... No, 19 A 20 aún no estamos, tío, la selección El día 20... Las selecciones es el domingo Yo no quiero jugar la siguiente season plus Pues me alegro Además, como no te van a dar nada de especie del extra No, no, yo no voy a jugarla O sea... Ahora sí que... Pero, ¿cómo? ¿Qué decides de temporada? Sí Como han quitado los objetos exclusivos de temporada La única diferencia entre una cosa y la otra va a ser que te van a regalar un cosmético Para que te equipes antes O sea, un cosmético Un set Y bueno, y vas a tener contenido nuevo en temporada En contenido en mapas Y en misiones y tal Y ya está Así ¿Qué? Ah, sí Y claro, vas a tener las movidas estas de... De los sets y todo el rollo Eso es solamente para temporada Ah, sí Lo de las misiones de los sets creo que sí Anda ¿Dónde está mi amigo Sastris? Vale, Sastris ha muerto Porque lo he leído Ah Ya ves Leo poco, pero cuando leo Para que yo no leo Vale, cerremos allá Y aquí tengo Tengo cosas que igual le vienen bien al pequeño No, espérate, espérate Al chiquitín Se ha quedado pequeño 900, loco Se me ha quedado pillado el juego, joder Joder, joder Ah, que se nos muere Bueno La verdad es que tengo cosas Pero no sé si se servirán al pequeño Yo tiro esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Me oigo a mí mismo Barra que tiene el micro activado permanentemente Pero... Bueno, espérate un momento Sí, ¿qué hacemos, Darío? Estamos leveando A un colega Te lo tengo que decir por privado Porque a mí eso no me ha llegado Sí, me lo ha dicho por privado Ahora mejor, ¿no? Sí Bueno, ahora no me oigo Estamos dentro de una falla otra vez Espérate, macho, que me va fatal ¿Y Darío se ha caído? ¿Se ha ido? No, se ha caído porque en el test También se ha muteado O ayer me moló lo de... Contra el secreto, gente No, es que no le mola la pena Que... O sea, no... Eso no tiene que salir en el vídeo Vamos No tiene el porqué Nadie se va a enterar Nadie, nadie Es un secreto Nadie se entra en la homosexualidad Es un normal que estás por la mañana Bueno, al mediodía Estoy risueño Me acabo de despertar Después de haber visto una peli que me ha gustado Sí, sí, es correcto Estás risueño La frase es correcta No le he entendido nada de lo que ha dicho Ha dicho algo de cortar y compra Vale, ok Este se ha delegado bien Bien ¿Es de quien Darío? Sí Yo creo que se ha pirado él Te tengo que cortar Que he de subir la compra de la semana Comida Ahora vengo Ah, vale Escucha Si precisamente el que vamos a alevear No estamos aleveando Que ya estamos aquí Estoy... Estoy yo también otra vez flipando Pues digo una cosa Vamos a crearla en mi level Y si después quiere Que se quede FK en la puerta Bueno Ya que estamos Acabamos la falla Que mira lo que le queda Que poca organización Se nota que soy español Ay Dios Hablo el alemán, ¿sabes? Que no se nota nada que es Andaluz Hasta luego Darío ¿Pero Darío? ¿Se ha ido? O sea A mirar el del... ¿Pero estaba en el Raikal? Sí, pero estaba muteado Dile si quieres que vamos a subir A nivel 34 o 32 Pero está en el juego Es que no sé lo que pasa aquí No, o sea Se ha caído Va a mandar un juez a Decirle Rx ¿Te vienes o qué? Sí, pero tío ¿Qué mierda pasa? Vamos a seguir Vamos a seguir Bueno va, venga Paso de rollo Paso de rollo Tranca Pues ayer es la verdad Es que estuve con el muy guay Hoy habrá tendido mala mañana ¿Cuántas rayas? ¿Cuántas rayas? ¿No ibas pets? Sí, se me han olvidado invocar las gracias De nada De nada Este es otra cosa Pues lista Hola, hola Tendría que subir la compra Vale, pues vente, barraca Te invitamos Exacto Vale, de grupo para que nos bajara el nivel Hay galletas metes ahora, ¿eh? ¿Cómo se nota que llevas el equipo? Estoy mirando ¿Qué equipo? ¿De qué hablas? El equipo de nivel 54 No, pero te lo digo en serio Es que no Estuve jugando solo, ¿vale? Después de irse Darío Y la verdad es que Iba muy sobrado todo el rato O sea Lo que pasa es que no podía subir tampoco la dificultad Porque como me pide haber hecho el acto y pico ¿Cómo que era el acto y pico? ¿No podemos subir a Tormento 1? No, no puedes subir Yo sí Tú sí, pero yo no Espérate que Darío me está contestando Anda ¿Ha sido raggy kit? No hay raggy kit Oh Que somos unos chungos los dos Que nos ha dicho que se iba a comer Y no le hemos hecho ni puto caso Es que no lo ha dicho Pues él dice que sí Dice que os he dicho que me he ido a comer y ya está Nos lo han dicho Y como nosotros somos unos chungos Pues enseguida nos lo hemos tomado a mal Eh, Barraca, no vayas solito, ¿eh? No está tu dificultad Aquí lo nomás es que te mate algo de un toque Así que vigila Deja un cuidado Bueno, de un toque no porque estamos a dificultad 33 Pero de dos casi seguro que sí Y de uno Pero tampoco te quedes atrás tú solo ¿Vale? O sea, estate con los otros Y voy poco a poco Gente, lo idóneo es rushear en el nivel del más bajo, ¿eh? Sobre todo en hardcore Porque este es un cronómetro Es una cuenta atrás en la que en algún momento vamos a ver Tal ha muerto Estamos 100% Elite, aléjate Elite, aléjate Está acojonado Nivel 34 Élite 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 Ah, pues entonces lo veo complicado que te lo hagas Para tenerlo tienes que haber hecho contratos y que te caiga ese puto contrato Ese set Ese set Y... A mí me cayó a la segunda Ah, que estuviste a ir haciendo contratos Hice dos Hice dos contratos Y encima los hice mal, ¿vale? Escucha, pues ahora podemos hacer contratos en lugar de esto Así intentamos sacar el set para él y para mí Eh, cuidado que te se come un fantasma ¿Que te se come? Ah No, pero aguanta bien Las hostias de fantasma las aguantado Las de élite ya no sé Pero ¿Que te se come? Que te se come Totalmente Uy, una crata ¿Dónde? ¡Pum! Como me gusta la punición El cruzado es un personaje divertidísimo de subir, me encanta Otra cosa es que luego cuando llegues arriba valga para algo Pero para subirlo es la hostia Élite, élite, élite ¿Ande vas? Chicópata No te preocupes Se ha emocionado, se ha emocionado Ah, vale, pues no me preocupo Me dices que no me preocupe, yo no me preocupo Élite Que llevo ya tiempos en jugar, tío Se me va a... Pozo Prá Prá Esta build no sé por qué no se usa más. Punición y martillas, tío. Está todo roto. Mete, vamos, entre cero y nada. Otra vez, Astrid. Hostia, hostia, hostia. Vete, 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 vete. Nos calmamos, ¿no? Nada de alterarse. Y tranquilo ahí, en HTC. Tiro falla y tiro a objetos. Chicos. Lo bueno incondicional es eso, tío. Que puedes jugar todo relajado sin preocuparte. Y si se te cae la conexión no pasa nada. Joder, nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que palmes? Esto tendría que le tiras a objetos, ¿eh? Están cayendo de nivel 34 y él todavía no es. No, pero que se pille lo que sea y ya lo tendrá. ¿Y lo que quieres que te diga? Yo soy generoso. Quiero que te digas... Es innecesario. Porque ni siquiera... Hola, cariño. ...tos ítems son de inteligencia. Pues tendrá más resistencia a los elementos. De armadura. ¿Qué pasa, cariño? ¿Contraticos? Bien, vale. ¿Dónde? Bueno, yo me teleporto. Síguenos, Barraje, cuando puedas. Estoy mirando las cosas. ¿Por qué en especial Felipe? Porque es el nombre más feo que se me ha ocurrido. ¿Felipe? Sí, no me gusta nada. Me parece horrible. Peor que Atagulfo o cualquiera de esas mierdas. O sea que cuando el rey escuche... ...tu... ...vídeo de YouTube... ...no le va a molar. Que le den por culo al rey y a su puta madre. Fíjate si quiero que le mole. Vale, vale. Yo no lo reconozco como rey. Vale, 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 vale. A la cárcel vas, eh, que lo sepas. A la cárcel, a comer mierda, te irás. Madre mía, que flamer te has levantado. Un poquito. Tengo un montón de habilidades, ¿no? Esa es la que lo pienso. Como ves, era por aquí. Falangistas. Bueno, ¿qué hacéis ahí parados? Yo estoy poniéndome habilidades nuevas. Estaba poniéndome las pasivas. Pero aquí. Pues no esperes, niga. Nigue, 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 nigue. Gente, cabrera. Digo, barraca, que ahí no hay que caminar. Cabrera, barraca. Nada, me he mutuado. Me he hecho una fusión. Cabrera y... Cabre el raca. O barracabre. Ah, vale. Vale, me da la impresión de que va a ser por ahí por donde estás. Pinta tiene. Para allá que voy. Me voy a poner en autocasteo el ali. Pues un tío chungo. Os estoy dando vida por segundo. Pues mola. No he pensado que ni resistencias ni daño. Vida por segundo. Qué mola más. Otro pocete. Aquí se disfrutan los pocetes, eh. Sí, o los disfrutas o nunca más los disfrutas. Y con eso, gente, terminamos el momento de poesía de hoy. A ver, espera, espera. Ten, barraca. Una jacha. Sacas. ¿Qué me ha pirado? Pues ala, pues ya no te lo doy. ¡A luego! Ah, está aquí, vale. Ten, ten, ten. Ten y ten. No sé si las puedes pillar. Teletransporte a micro. Micro, no me hagas un sisco. Nunca. El sisco ahora está en el wow, ¿no? El que pasa es que cuando lo has dicho estaba en mitad de una oponición rodeada de gente. Ya me he dado cuenta, ya. Qué rápido cargas ahora, madre. Y lo feliz que soy. Vamos, entonces aconsejas que me gaste los dineros en ver la peli esta noche, ¿no? Sí. Si puedo. Sí. Además, cuando fui, que me equivoqué de cine y todo, pero bueno, no se lo diremos a nadie, es un secreto. Estaba saliendo del cine un colega. Que resulta que estuvo ayer en el predestino y que hoy he ido a verlo otra vez. Y dice que la volvería a ver. La verdad que la peli está bastante bien. Solo tiene un efecto. Y es que no hay fotos de la Asterix en pelotas en internet. Joder. Niño, tenéis que ser unos pervertidos. Está bien. Y aquí tenéis la primera clase de Nicro. Barraca, creo que te has ido por donde no toca. Este va más Feliciano también por incondicional, como si nada, ¿ves? No, pero porque todavía no se lleva un susto como a Darío. Eso lo llevará. Si quieres le dejamos que tanquee un poquillo ahora. No, parece que aguanta, ¿eh? Parece que no va mal. Monje lleva de base un 30% de reducción de daño. Voy a Aranae. Élite, ¿cómo que vas a Aranae? ¿Qué has dicho? Voy a Aranae, que es lo que no hemos entendido. Ah, no, mira, es Tierra Saltas del Sur. Vale, Nicro, Teleport. Aquí tenemos señales para rescatar y un élite. Vale, muerte. Mira a ver si te sirve... ¿De cuánto es tu arma, Nicro? Felipe, 309. Vale, entonces no tengo nada mejor. Es que en realidad es un arma de 100, pero que le he puesto con hueco una gema. A partir de nivel 30 y pico, 40, se supone que me puedo llegar a craftear armas de 500 o 600 de DPS. Y ya deja de rentar meterle un arma en el hueco. O sea, una gema. Vale, vale, vale. ¿De cuánto tienes la gema? De alguna imperial, 190 de DPS. Tienes mi sobrino. A darme los buenos días. Tengo que vender. Tengo que vender. Gracias.